qué pasa colegas el otro día se me ocurrió hacer un damasco bizarro un acero de damasco loquísimo con muelles de somier así que toca probar meto un muelle al fuego y a ver qué pasa lo llevo al yunque y lo aplasto pura improvisación parece que no queda mal a ver cómo se da aplasté nueve o diez muelles y ahí estaba decidiendo cómo hacer para empaquetarlos para soldarlos a calda para hacer ya un damasco la verdad es que se me estaba haciendo complicado al final decidí soldar dos y a ver qué pasa así que a meterlos al fuego otra vez no 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 Pude soldar un extremo así que la cosa tenía mejor pinta Ahí a limpiarlo un poco, darle la vuelta Le pongo un poco de fundente, de borax Para que funda los óxidos, para que desplace el oxígeno Y así permita la soldadura Y ahí sueldo la otra punta Esto ya va cogiendo forma, ya tiene mejor pinta Tengo esperanzas Más fundente y le añado un tercer muelle A soldarle un extremo otra vez Ahí no pegó muy bien Pero bueno, a la siguiente calda ya soldará, ya pegará Y ahí sí, ahí sí suelda bien Ya empiezo a tener algo Y asíICK ¡Túêtre bien! Y así, ahí sí Y ahí ahí está En este punto había hecho dos paquetes de cuatro muelles y los estaba soldando juntos, por eso se ve mucho más grande ahora. Y ya está listo. Música Ahí lo doblo a la mitad para multiplicar las capas y para que todos los desperfectos de las puntas queden en una sola punta y la otra con la que voy a forjar la punta del cuchillo pues quede limpia de problemas así que lo limpio un poco le pongo algo de borax en medio y ya está listo para soldar soldar a calda realmente este acero lo estiré mucho y forjé dos hojas con él pero bueno esto no lo voy a mostrar esto será para el próximo vídeo lo que hice luego es otro paquetito de cuatro muelles que hice un cuchillito creo que eran tres muelles ese no lo grabé lo hice fuera de cámara para hacer las pruebas ahí lo estaba estirando y bueno no mostraré mucho más de esto he forjado del mismo material un test de templado esto es para ver a qué temperatura lo voy a templar y cuán templable es que es súper importante y esto pues lo he forjado así corriendo no pensaba que me fuese a quedar bien esto lo he hecho para hacer una prueba de filo a ver cuánto resiste el filo va a ser una prueba dura una prueba destructiva y bueno pues la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado y si resiste esa prueba tan excesiva que le voy a hacer pues le voy a hacer mango porque la verdad es que está muy chulo esto cuando esté revelado va a verse muy bonito y lo he hecho así porque no quiero probar una prueba destructiva en la navaja y tengo que probar este material a ver qué tal templa y qué tal aguanta el filo el test consiste en conseguir un gradiente de temperaturas en el cual la punta esté excesivamente caliente y la parte de atrás excesivamente fría entonces se ve en qué temperatura templa y si tiene margen de error ahí se puede ver que a pesar de que estaba súper caliente el grano es fino me estaba sorprendiendo ahí también y eso significa que tiene muy buena templabilidad el grano fue fino en toda la pieza a pesar de que la punta estaba demasiado caliente si es cierto que justo en ese punto era el mejor grano el mejor temple no obstante tiene mucha templabilidad y ahí ya no cogió temple y se puede ver lo resistente que es este acero cuando está muy revenido o no tiene temple ya teniendo la temperatura de temple templo la hoja queda perfecto así que a cortar el clavo ahí sí que se mello no son mellas muy muy grandes no se plegó el acero pero sí sí que se mello tampoco pasa nada solo quería probar a ver si perdía un trozo de acero o qué es lo que pasaba esta prueba es mucho más dura mucho más heavy cambio de martillo me está doliendo esto ahora me está costando un montón separar el cuchillo de la pieza esta de hierro hay un corte por eso porque estoy un buen rato batallando para quitarlo y como podéis ver en la parte de delante del filo si tiene una mella importante tampoco es excesiva y en la parte de atrás no tienen nada eso en realidad con un afilado queda como nuevo es una prueba durísima destructiva pero bueno seguimos la verdad es que lo lancé como 30 veces creo que no se clavó porque vibra la chapa y entonces lo expulsa pero bueno lo que es el el filo la punta no se partió y el filo pues perdió filo pero bueno no se mello ahora contra una madera lo tiré muchas veces más pero sólo lo conseguí clavar unas cuantas y continúa sin perder la punta seguimos con las pruebas fuertes y en este punto ya sólo esperaba si partiría el filo se partiría la hoja por la mitad si perdería algún trozo de filo pero pero ahí estaba aguantando seguimos con las pruebas durísimas a ver qué tal ahí y bueno pues le quedaría poco filo pero no tenía mellas nuevas sólo las voy esa también es prueba intensa a ver si se parte de la hoja bueno seguimos un batúning que le llaman los del bushcraft y bueno pues ya no tiene filo evidentemente pero no se hizo mellas nuevas aparte del clavo y el tubo de hierro